¿Seba? ¿Cómo estás amigo mío? Qué gusto volver a verte. Tiempo, Seba. ¿Seba? ¿Me escucháis Seba? No sé si me escucha el Seba. ¿Seba? ¿Me escuchas Seba? Tienes que apretar el botón, Seba, para conectarte. Cérrame un poquito. Ahí está, Seba, ya te escuchó. ¿Cómo estás? Bien, pues, ¿tú cómo estás? Cuéntame. Nada, que venía a saludarlo a usted como no lo veía hace harto tiempo. Sí, ¿cómo te ha ido en la pega? Bien, hay días. Ha estado esta semana, estoy de mañana, la otra estoy de tarde. Tengo como, salgo como tipo no es la noche. Uy, tarde. Y de repente, yo decidí un tiempo, me dijo mi mamá, decide tú, si quieres estar en la fundación o al gimnasio. Decidí a lo mejor no retomar y a lo mejor no estar un día, porque me dicen, no puedes hacer las dos cosas. O sea, tienes que tomar decisiones, es natural. Exactamente. Sí, porque de repente, yo quería estar en dos cosas y de repente me pasa que no puedo estar, por ejemplo, en, yo quería estar en una cosa y me dicen, no puedes poner dos cosas. Es complejo, por los horarios, por el desgaste, por todas las cosas, pues, Seba, te entiendo a tu mamayo. Sí, porque yo estuve con la, con la depresión y volví el catorce a trabajar. Después, la neuróloga no me, me dijeron, estás bien tú, me tiraron a tu horno normal. Y ahora, he estado, he estado con esto de, de trabajar ahí en el supermercado, llevo harto tiempo. El, el 10 de diciembre, cumplo dos años trabajando. Claro, harto tiempo. Hola, Felipe. Hola, Felipe. Hola, Nati. Hola, Felipe. Entonces, de repente, de repente, digo, me da la pena estar contigo, pero a veces igual. No, lo que tú tienes que pensar, Seba, es que cuando estés contento y tengas un tiempecito, nos vienes a ver. Nosotros vamos a estar aquí hasta diciembre, hasta medio de diciembre, así que cuando quieras, ven a vernos, quédate con nosotros, ven a saludarnos, tú decís, está todo bien. Sí. Y usted, ¿y usted cómo ha estado? Bien, pues, bien, aquí estamos trabajando, como siempre, sentado en la misma silla, los últimos nueve meses. Me va a salir un cabrón chico de tanto estar sentado. Pero bien, pero bien, ¿cómo ha estado? ¿Cómo ha estado la once? ¿Cómo ha estado la once el viernes? Lo viene bien, para la once debería venir, a conversar un rato. No puedo tomar la once toda semana porque estoy enfermo en la guata, estuve con vomita. Ya, pero por último, te venía a conversar con nosotros, no más, pues, si la once es la excusa. Hola, Jesús, ¿cómo estás ahí? Hola, ¿cómo están? Muy bien, Jesús. Bien, Jesús, bien. Qué bueno. Oye, Seba, tanto tiempo. Apareció el Seba. Apareció el Seba. Qué bueno. Sí. Ya, entonces. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Y tú, Jesús? Hola, Sofía. Bien, Poseba, aquí estamos. ¿Todo bien? ¿Y tú? Bien. Y muchas, muchas cosas que hacer o no tanto. Harto. Sí, harto. Fin de año, una locura. Sí. No lo escuché, Sofía. ¿Y qué dijo? Perdón por la demora. Estamos recién partiendo, Sofía. No estamos dando los tiempos necesarios para partir, así que no se preocupe. ¿Cómo les? ¿Qué contenidos han pasado? ¿Qué contenidos han pasado esta semana? Bueno, hartas cosas. Estamos definiendo palabras, básicamente. Pero puedes ver los videos en YouTube, Seba. Muy bien. Y ahí puedes ver todas las clases que hemos hecho. Así que ahí están todas nuestras conversaciones. Las clases. Así que ahí no puedes, te puedes poner al día cuando tengas un tiempo. Sí, que de repente, de repente había uno que usted decía que estaba, había un video en YouTube que dice, estoy enseñándole cómo grabar un video, como, cómo, estaba como haciendo un video, salía en YouTube. Y yo me acuerdo que lo veía en una publicación suya. Yo trabajo como en 20 partes, no sé, en 10 partes nomás, Seba, y casi todas tengo que hacer videos. Así que puede que aparezcan videos que no son de ustedes, pero es parte natural del proceso. Ahora, qué bueno que los vean, porque normalmente tengo cero visitas. Así que ya que hay una visita, para mí es un gran éxito. Ya, hoy día, Seba, vamos a trabajar en prelaboral. Yo les tengo un programa y le voy a pedir al César que me preste su cuenta para mostrarles cómo funciona. Y vamos a entrar desde la cuenta de César, ¿les parece? Bueno. Para que después lo hagan ustedes en su casa, ¿ya? Se me olvidó de mandarte el archivo, Jesús, obviamente, pero les voy a mostrar el, el, cómo se accede. Ay, mi hija. Espe, espe. Felipe. Pero tiene acceso y cuenta, todos ya lo tienen listo, sí. Por eso se los voy a mostrar desde la cuenta, para ir trabajando desde ahí, ¿les parece? Felipe. Sí. ¿Me mandas solicitud para grabar? Inmediatamente, señora. Listo. Entonces, vamos, ¿les parece? Sí, Felipe. ¿Me puedes hacer una cuenta a mí también, por favor? Ya está lista tu cuenta, Espe. Oye, una consulta, espérame. Sí. Para esa cuenta que hacen, tú la puedes ocupar en cualquiera. Cualquier, la puedes crear, ¿la puedo crear solo para mi cuenta o tienes que hacer? No, tengo que, que crearla porque este es un curso, pues, entonces ya es más, más serio. Pero yo les voy a ir explicando, ya yo les voy a, ese es el video que grabé, pues, Seba. ¿Cómo entrar a la cuenta? Pero creo que es re feo, entonces no lo ocupé más y voy a volver a ser uno nuevo. De hecho, con esto voy a también hacer el video para entrar a la cuenta, si ustedes me permiten. Entonces, yo tengo que entrar a la página psw.cl, ese es el primer paso. psw.cl, que me lleva a la página de la empresa. Después, no lean nada porque no es necesario, se van a la manito que dice, cursos vigentes. Sí. ¿Ya? Ok. Donde apretan cursos vigentes, se van acá y aquí le escriben su usuario. En el caso voy a ocupar el de César, ¿cierto? Para mostrarle. ¿Ok? Y voy a poner la contraseña, que después la Jesús se la va a mandar a cada uno. ¿Perfecto? Entonces, ahora voy a ir a hacer el login, que significa entrar a la cuenta, ¿cierto? Y me retrasó el login, déjenme ver. Yo no encuentro con el mío nomás. No, voy a entrar con el mío. Ya. Entonces, acá vamos a ver la primera clase de pre-laboral. ¿Perfecto? Hoy día, lo que vamos a hacer es ver el manual del taller, que es este de acá, ¿ya? Y el objetivo hoy día es que aprendamos algunas habilidades blandas y algún formato para hacer el currículum, ¿ya? Eso es lo que nos remite al día. Yo quiero que ustedes vean estos videos después en sus casas. Por eso es tan importante que lo vean. Como verán, tenemos un video de diseño industrial, o sea, de currículum, un video de cómo vestirse, y un video de cómo hacer una entrevista exitosa. ¿Perfecto? Ok. ¿Ya? Entonces, ustedes me van a ayudar hoy día con la materia. Don Héctor, ¿qué es un currículum? Un currículum, un currículum, un currículum, hay, un currículum. ¿Le pido ayuda a otro? Epe, Epe. ¿Qué es un currículum? No te vayas ahí, Epe. Epe, te fuiste. Epe. Nati, ¿qué es un currículum? Es un, es, es donde tú escribes tus datos y tu experiencia laboral para, para solicitar otro trabajo. Para buscar un trabajo solicitarlo, ¿cierto? Específicamente. Y el currículum tiene que tener expresado algunas habilidades duras y algunas habilidades blandas que para nosotros somos importantes. Seba, ¿te acordáis cuál era la habilidad de blandas? La habilidad de blandas, por ejemplo, uno que es cuando lo, lo bueno tuyo, lo mejor tuyo que tienes, por ejemplo, las cosas mejores tuyas, por ejemplo, a ver, déjame acordarte. Hay bien por ahí, eso es, la habilidad de blandas. Lo mejor que tienes tú en algunas cosas, ¿cómo qué? Por ejemplo, tu, ser como buena, buena persona, ser como. Ya, perfecto. Ser, tener como, tener buena disposición en, 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 en ti, en ti mismo y estar ahí. Yo lo que, lo que es de mi habilidad de blandas, que te doy un ejemplo, de mi habilidad de blandas, es, por ejemplo, que estoy, que soy como, ser buena persona, ahora estar más, más feliz, no estar, no estar, no estar como, no estar tan, tan así como, como tan nervioso, como presionado. Entonces, eso es lo que, está perfecto, está perfecto, está perfecto, eso es una habilidad de blandas bien importante. César, ¿qué otras habilidades blandas existen en las personas? Después la marca. Cuando, cuando se esfuerzan por algo. El esfuerzo es una habilidad de blandas, sí, el esfuerzo es una habilidad de blandas. Cuando, cuando, cuando a uno, cuando a uno no le sale una cosa y lo vuelve a intentar, y lo vuelve a intentar, y lo vuelve a intentar, hasta que le sale. Esto se llama resiliencia, y es una habilidad de blandas muy, muy importante. Vaya nomás Magda, vaya. Felipe, Felipe, yo soy una de esas personas, porque yo intento las cosas, y las intento, intento, hasta que me salen. Eso es súper importante, eso es muy, muy importante. Yo soy así. Nati, Nati, se quedó dormida la Nati. Nati, ¿estás bien? Bien. ¿Estás bien? Nati. Respira, respira hondo, profundamente. ¿Cómo estás Nati? Cuéntame, ¿cómo estás Nati? Nati. ¿Qué es eso Nati? No, no sé qué le pasa. Eso, eso se llama ausencia, ella tiene pequeños periodos de ausencia. Entonces, vamos a esperar a que la Nati nos responda, que esté bien, que se relaje, está con la mamá al lado, así que no hay ningún problema. Creo que es la mamá. Sí, bueno. Así que vamos a estar tranquilos, porque no le va a pasar nada grave, ahí va a estar respondiendo la Nati cuando esté lista. ¿Estás bien Nati? Respira y mírame, porque te voy a hacer una pregunta, así que estamos con toda la paciencia del mundo para hacerte una pregunta. ¿Cuándo tú que digas? Yo, volví. ¿Volviste? Ya. ¿Cómo estás? ¿Mejor? Sí, quedé cansado. Sí, no, está bien. Estamos todos cansados. El final de año, chiquillos. El final de año son agotadores, son estresantes, pero son lindos, porque ¿sabes lo que viene después? El verano. Así es, el verano. Playa, sol. No voy a agregar los demás porque me dijeron que era machista, así que no voy a mencionar otra cosa. Pero voy a mencionar comida, playa, sol, y esas cosas. Ya, Nati. Cuando yo tengo un currículum con habilidades blandas, y digo que también tengo que poner habilidades curas, ¿qué significa? Nati, si te viene, le pregunto a la Sofi me tratando, no te preocupes. No, 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 sí. Estaba pensando, por ejemplo, fortaleza. Las fortalezas son habilidades, son habilidades blandas. Las duras son, por ejemplo, cuando tienes un título, y tú tienes un título, ¿no, Nati? Por eso te he preguntado a ti. Sí. Es una habilidad dura, ¿cierto? Técnico diferencial. Exacto, y eso es una habilidad dura que tú tienes que agregar al currículum. ¿Ya? Sofi, ¿cómo yo defino las habilidades duras? ¿Vuelves? ¿Duras? Duras, sí. La Nati dijo que la habilidad dura es cuando, por ejemplo, uno tiene un título, como la Nati. O cuando trabajas en un supermercado. Pero, claro, es una habilidad dura porque tienes experiencia laboral. Mira, es bien interesante lo que dijiste Magdalena. Porque la experiencia laboral también es una habilidad dura y confirmable. Las habilidades blandas son menos confirmables. Si yo les digo que soy simpático, ¿ustedes me creerían si lo escribieron en un papel? Sí. ¿Y sin conocerme? Es más difícil, ¿cierto? Porque si no me conocen, es más difícil que me voy a explicarlo, ¿no? En cambio, la habilidad dura es certificable, ¿no? O sea, yo trabajé 20 años en Vitagura. Ustedes pueden llamar a Vitagura y averiguarlo, ¿no? La Magda sabe que trabajé ahí y la Sofi también, ¿no? O sea, eso es totalmente confirmable, ¿se entiende? La habilidad dura es confirmable. ¿Magda? Envite integración. Envite integración trabajé muchos años, ¿cierto? Entonces, en un currículum yo tengo que poner la habilidad de blanda, la dura, y lo más importante, ¿por qué quiero trabajar? Eso es súper importante, decir por qué yo soy eficiente, ¿cierto, Seba? Sí. ¿Por qué? Gracias, Nati. Estaba medio preocupado por ti, así que sigamos nomás. Una cosa, este tiempo que yo no he estado en el taller, ¿cuánta gente ha estado en Crita? Uy, ha pasado y regresado y ha entrado nueva gente y se ha ido nueva gente y así hemos estado. Porque ya es final de año, entonces, por ejemplo, el RAI y la Vale se fueron a la playa, entonces las tuvimos hasta ayer sagradito, pero se fueron a la playa. Ya no los vemos hasta que regresen. Eso es normal a final de año. Normalmente tenemos más alumnos, más alumnos. ¡Yo voy a estar el próximo viernes! Ella se va el próximo viernes, nos lo cuenta todos los días porque se van, pues, es importante. Yo mañana me voy a juntar con mi mejor amiga, que llegó de Ámsterdam. ¿Ya hablas Ámsterdam-Dardano? ¿Habla Ámsterdam-Dardano? ¿Cuál es el idioma de Ámsterdam-Dardano? ¿Holandés? ¿Holandés? Ya, habla holandés, muy bien. No, no habla holandés, habla alemán. ¿Deutsch? ¿Deutsch sprechen? Ya. ¿Deutsch sprechen? Ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Perdón, voy a seguir la clase en alemán. Entonces, para tu amiga. Ya. Entonces. Vamos a entender que en el currículum van las habilidades duras y las habilidades blandas, ¿cierto? Y por qué quiero entrar a trabajar. La tarea que ustedes tienen ahora, en la semana, es ver los videos. Y después los comentamos rapidito en la próxima clase, ¿ya? Otra de las cosas importantes es estar preparado para la entrevista. Porque, ¿qué pasa si les gustó mi currículum? Sí. Sí. Se pueden contratar. Por ejemplo, te llaman para ver si, si tiene la, te llaman y te dicen, por ejemplo, revisan, revisan como el, el currículo dice ya. O sea, este tiene tal, tal y trabajó en diferentes partes y este tiene hartos estudios o ha tenido cursos, cuántos cursos has hecho y todo eso. Claro, 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 te abrigo en toda esa información. Y una vez que ya está listo. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que yo tengo que hacer para ir a una entrevista? Ustedes lo saben, por eso les pregunto. Empecemos con doña Macarena. ¿Cómo hay que ir arreglado? Vestiente decentemente. Muy bien, Espe. Macarena. ¿Qué cosa, cómo es, qué, qué significa ir bien arreglado? Ropa. Ropa. Claro, porque si vais sin ropa a una entrevista te va a ir mal, po. Mal. Sí, po. Ya. Y esa ropa, ¿cómo tiene que ser, César? Cómoda. Cómoda, eso es súper importante, tiene que ser una ropa cómoda, no se vayan a poner una, una camisa, yo el otro día me puse una camisa que no ponía desde el año pasado y parecía arrollado, mal armado, lleno de, 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 de rollitos por todas partes. Entonces, tiene que ser una ropa cómoda, muy bien, César. Tiene que ser bonita, así como de fiesta de noche o semiformal. 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 No, 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 no. Mira, en el caso de otro, tiene que ir formal, porque uno, por ejemplo, tiene que, por ejemplo, tiene que ir formal porque uno tiene que ir bien resentado, tiene que andar con la camisa y con los pantalones. Es como pantalones, ya, como pantalones, como son especiales, cuando vaya a, 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 a una entrevista. Son pantalones que tienen que ser cómodos, pero formales, o semiformales. La, la, la diferencia entre formal y semiformal es básicamente el terno, la corbata, o simplemente ir con pantalones de paño, como dice Seba, con una camisa, ¿cierto?, y con una corbata lista, por si ves que todos los demás están llegando con corbata, po. Pero si ves que todos los entrevistados van con corbata, tenés que ponerte, a menos las mujeres, por supuesto. No, 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 no. Eso estoy diciendo, Magda, todos los hombres tienen que ponerse corbata, pero las mujeres tienen que ir, se las deben estar arregladas. Y en la página que está, que yo les mostré, está el video de cómo tienen que arreglarse, ¿les parece? Cómo tienen que vestirse para ir a una entrevista. Muy bien. También yo les conversé de qué o cómo deben presentarse ante la entrevista. Y dijimos varias reglas para presentarse ante la entrevista, ¿se acuerdan? No te escuché, Esper, repíteme. Sí, la Nati está bien, le preguntó. Ah, Nati. Nati, ¿cómo estás? Nati está muy cansada, entonces está teniendo más ausencia de lo normal hoy día. Nati. Nati. Ahí volvió la Nati. ¿Quieres ir a descansar un ratito, Nati? No, ya. Cualquier cosa nos dices, ¿ya? Yo me estoy muy feliz. Así es, Esper, muy bien. Muy bien. Gracias, Esper. Muchas gracias. Yo voy a estar pendiente de ella. Gracias, Esper. Muy bien. Entonces, yo ya me vestí para la entrevista. ¿A qué hora tengo? Si me citaron a las nueve de la mañana a la entrevista, ¿a qué hora tengo que estar? ¿A las 8.45? Ya, 15 minutos antes. ¿Por qué hay que estar 15 minutos antes, César? Para que no te llamen la atención. No, pues estás intentando trabajar, todavía no te llaman la atención. ¿Por qué crees, Nati, que hay que estar 15 minutos antes? Para no estar nervioso y llegar atrasado. Imagínate, te llegas a la secretaría y te dicen, no, en el quinto piso, en la oficina 503. Y llegaste justo a la hora. En subir todo el piso, todas las escaleras, porque para menos no hay ascensor, llegaste todo transpirado y atrasado. Entonces, si llegas 15 minutos antes, puedes primero prepararte para la entrevista. Como bien dice la Nati, estar emocionalmente preparado, o sea, tranquilizarse, respirar. Respiren todos conmigo. Hondo por las narices. Y botar por la boca. Eso le hace una sensación de relajo inmediato. Y eso nosotros podemos lograrlo, ¿cierto? Y construirlo antes de la reunión. Así, cuando nos llamen, yo voy a estar sentado, relajado y listo para contestar las preguntas. Segundo. Cuando ya me llamaron, ¿qué tengo que hacer? Saludar. Saludar. Y eso implica que siempre tengo que ser cordial. Tengo que ser cordial. Imagínense, llego a una entrevista pesado y enojado. ¿Qué pasa aquí? No te da la entrevista. No te contratan. No te contratan, el entrevistador la va a pasar mal, va a ser un dato desagradable. ¿Cierto? Sí. Entonces, yo primero voy cordialmente a saludar a la persona y a saludarlo. Lo más importante aquí es poder escuchar todo lo que me va a decir y responder las preguntas con... Respeto. Respeto. No solo respeto, con sinceridad. ¿Puedo mantener una entrevista? No. Nunca se miente en una entrevista. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es escuchar con mucha atención y responder con la verdad a todo lo que me preguntan en la entrevista. Sí. ¿Ya? Porque después todo sale en el currículum. Claro, pues, y todo se confirma, pues. Entonces, muy peligroso decir una mentira, ¿ya? Aunque sea una mentira blanda. ¿Ya? Que también lo que uno dice, tú, lo que le faltó decir, tienes que mirar a la persona, lo que te está entrevistando. Mirar al ojo, ¿cierto? Sí, mirar a los ojos. Muy bien. Tú tienes que mirar a la persona y dicen, tienes que poner una cara como más alegre, no estar así como medio desanimado porque piensan a lo mejor que tú no querías como trabajar. Claro, dicen, este gallo vino puro a cero horas nomás porque no quiere trabajar con nosotros. Sí. Muy bien. Entonces, ya sabemos, como dice Seba, primero hay que llegar bien arreglado, ¿cierto? No necesariamente con un terno y con un vestido de novio o un vestido de novio. Hay que llegar bien arreglado, ¿ya? La ESP está preocupada por ti, Nati. ¿Te sientes bien porque te ve pálida? Sí. Sí, ya. Pero, por ejemplo, si es un trabajo que te exige, la entrevista formal, ¿cómo tenemos que ir? Formal. Formal, con corbata, las mujeres con una falda intermedia, yo no sé cómo se llama la falda, ¿cierto? Pero intermedia, no una minifalda, con una blusa, con una chaquetilla. Ustedes saben más que yo de eso y en el video se va a ver claramente. El hombre tiene que ir con corbata si le piden formal. Si le piden semi-formal, ahí nosotros podemos escoger, pero siempre tenemos que ir con una ropa que sea prudente. O sea, yo no me voy a poner mi camisa rojo sangre y mi Yoki azul acero. Oye, sin Yoki. Y con una camisa blanca, azul, gris, para que no sobresalir en ese aspecto. Ahora, si voy a una escuela de payasos a contratarme en un circo, evidentemente voy a ir con pantalones cortos y con la mejor sonrisa. Siempre depende a quién uno va a ir a trabajar el tipo de ropa que uno se va a poner, ¿cierto? Sí. Imagínense que yo llego con terno, corbata, a una entrevista para malabarista. Ustedes sienten raros, ¿cierto? Sí, es muy raro. Pero también puede pasar, o sea, nadie les va a decir nada porque ustedes vayan con corbata o vayan con una falda, cierto, blusa y chaqueta. Eso no va a pasar. Siempre se los van a agradecer el entrevistador. Pero siempre tienen, como bien decía César, tienen que ir cómodos. Entonces, ya estoy en la entrevista, estoy sentado, saludar al caballero. Soy súper amable, no le estoy mintiendo nada. Como dice César, lo estoy mirando directamente a los ojos. ¿Cuál es la pregunta más importante que yo tengo que hacerle a la persona que me está entrevistando? A lo mejor yo soy... ¡Hija! ¿Qué vimos hoy, hija? ¿Allá donde la dejo? A ver, Héctor, ¿qué me dices tú? Porque no la entendí muy bien a la ESPE, pero vamos a volver después con la ESPE. Bueno, lo de lo que tenía, Keto, era de yo soy el mejor. ¡Ah, bueno, esa es la respiración, por supuesto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! El segundo es ser amable. El tercero, responder todo y no decir mentiras. Muy bien. Ser respetuoso. Y la quinta, pasar muy bien en la entrevista. O sea, pasarlo bien, ser entretenido, que lo disfruten, ¿cierto? Recuerden también que cuando yo esté en la entrevista, yo tengo que averiguar sobre la empresa, la mayor cantidad de información de la empresa. ¿A qué se dedican? ¿Qué es lo que hacen? Yo tuve que haber investigado antes y decirle, oigan, ¿de verdad ustedes son un supermercado centrado en el cliente? Por ejemplo. O decirle, ¿cuál es la metodología de educación de esta escuela? Por ejemplo, la nada, intentando a un colegio. Tenía una araña. Yo me muero de miedo. O sea, yo no hubiera hecho lo que te hiciste. Ya ustedes me han visto lo que pasa con la araña. Yo diría así, a patada, empiezo a gritar como niña loca. A mí me da mucho susto la araña. A mí igual no me gusta. ¿Está la mamá del Seba? Sí, está al lado mío. Échamela vos. Ya. Espérame un poquito. Vamos a saludar a la mamá del Seba. Solo va a molestar. Espera un segundo. Estamos en eso. Oh, está muy lejos la mamá del Seba. La casa es muy grande, parece. Sí, aquí estoy. Hola, mamá del Seba. Hola, Felipe. ¿Cómo estáis? Pero no se escucha. No me escucha, es que tiene los audífonos puestos. No, no se escucha, Seba. Tiene los audífonos puestos. No se escucha. No, ahí apagaste el teléfono. Yo te estoy escuchando. Sácale los audífonos. ¿Me escuchas? Ahora sí, ahora sí. Hola, ¿cómo estáis? Escuchábamos de menos al Seba, que digo volver a verlo. Oye, cuéntanos, ¿cómo le ha ido al Seba en el trabajo? Bastante bien. Estuvo un par de días un poco enfermo, pero regreso y regreso bien, bien querido, bien cuidado. Ha tenido, ha tenido harto trabajo, como ya a finales de año. Sí. Y el calor también, que hace que la gente vaya a comprar más cositas ricas y, bueno, nos hacen todos ser un poco más mañosos para comer. Pero ha estado bien, pero ha estado bien, le ha ido bien en el trabajo, bueno, los clientes lo quieren harto también, así que atienden lo que el Sebastián les ofrece. Y les gusta que la tienda es muy feliz, mi hijo ahí. O sea, un aporte para el supermercado, muy bien. Y de todas maneras, el Seba, yo le digo que deberían pagarle comisión de promotor, porque él, todos los productos los ofrecen los clientes y los clientes lo escuchan. Eso es bonito, porque es un cambio de cultura y el Seba está abriendo puertas en el cambio de cultura, porque está muy bien. ¿Puedo hacer la pregunta? Magda, pregúntale al Seba, no hay problema. ¿En qué supermercado trabajas? En algún animal. ¿De dónde? De Ciudad de los Valles. ¿De dónde? De Ciudad de los Valles. ¿Dónde es que es eso? Saliendo de Santiago, como a dos kilómetros de la playa. Es que tengo mis socios allá en Ciudad del Valle, y para mí es viajar al otro lado del mundo. Entonces... ¿En qué sección? ¿En qué sección trabajas, Seba? En pastelería. Oye, ¿qué trabajas? Sí, pues está allá. ¿Dónde está trabajando Magda? En el yumbo de los castillos. Ah, perfecto, ahí mismo, ya, ya. En la sección del acto siempre. O sea, para allá y para allá. Ya, entonces, vamos a continuar con la clase, chiquillos, para poder hacer la línea de tiempo correcta, ¿cierto? Le voy a crear un acceso, mamá de Seba, al Seba, porque él me lo pidió después, para que pueda acceder al curso que nosotros preparamos para los chiquillos. Oh, muchísimas gracias. Lo voy a mandar con la GESO. Entonces, esta clase la va a poder ver y va a poder trabajar con el material que le vamos a mandar, que son videos, manual, y vamos a ir trabajando en eso. Oh, qué bueno, muchas gracias. Ustedes siempre súper atentos y prestos para apoyar a los chiquillos, así que se los agradezco harto. Muchas gracias, Felipe. Aquí estamos. Y un gusto volver a verte. Hace rato que no nos hablábamos. Que tengan buenas tardes. Nos vemos. Déjame a Seba. Chau. Chau. Ya, entonces, ¿cómo estáis, Nati? Bien. Bien, ya. ¿En qué me habías quedado, Nati? Te habías quedado en la ropa formal. Ya, estamos en la entrevista, estamos hablando con el caballero. En la entrevista y teníamos que ir de buena forma y no con cara de, como, así, como aburrido. Y eso, tienes que ir siempre con una cara buena y positiva porque si no, no te van a contratar. Claro, claro. O sea, no es ir a mentir, acuérdense. Es hacer como uno es, nomás. O sea, ir lo más alegre posible, tranquilo. Uno se pone muy nervioso cuando lo entrevistan. César. ¿Te acuerdas cuando se entrevistan a ti? Sí. Uno igual se pone nervioso. Entonces, tú tuviste suerte. Hasta yo me pongo nervioso cuando me entrevistan, por Magda. No, todos los clientes son iguales. Claro, yo hasta transpiro cuando me entrevistan, por. Ahora estoy transpirando porque el aire acondicionado no da para subir el calor, va a caer el calor de esta casa. Pero yo hasta transpiro, en pleno invierno, transpiro en una entrevista. Acuérdense que me han entrevistado de pocas veces en la vida. Sí. He tenido muy pocas entrevistas. Pero las pocas que he tenido me he puesto nervioso. Hasta para los trabajos más simples, igual me pongo nervioso. O sea, yo soy profesor, ¿hace cuántos años? Hace como 30 años. Y las pocas veces que me han entrevistado para profesor, igual me pongo nervioso. ¿Ya? Yo me encantaría hacer una entrevista. Un día tengo que entrevistarlo. Eso me gustaría a mí, entrevistarlo a usted. Entrevistarme a mí, mira qué divertido. Sería simpático, po. Me encantaría a mí también. Podríamos hacer una actividad así que ustedes entrevisten a mi personal. Sí. En ProSocial. Sería muy encachado, po. De repente se me ocurre una idea para ver si es que a usted le trincaría como... Sí, encantado, encantado. ¿Se acuerdan cuando César nos hizo la clase que yo lo encontré fantástico? Sí. ¿Se acuerdan? Era de Instagram, ¿no, César? Sí. Y ahí nos salió súper bien la clase, porque sí teníamos que hacer más esas cosas. Lo que pasa es que ya estamos terminando el año. Entonces, ponernos a innovar en esta etapa del año, ya con el curso que estamos haciendo, ya es más difícil, po. Pero siempre se puede. O sea, siempre hay tiempo para hacer alguna cosita más. Así que buena tu idea, Seba. Me gustó. Me gustó. Yo tengo un canal en mi empresa que también podemos ocupar si quieren. Por ejemplo, yo la próxima semana... Vivo pasar una paloma a la Nati. La próxima semana voy a estar... Es que fue como paloma. Voy a estar en la Semana de la Inclusión de una organización que se llama Familia Inclusiva. Y voy a hacer tres charlas en la semana, a las tres de la tarde, para que se metan a mi Google, a mi YouTube. Si quieren ver la entrevista que vamos a hacer. ¿Ya? ¿Cuánta gente va a hacer la charla? Vamos a tener unas cinco personas un día, tres personas el otro, y el último día yo estoy bailando. ¿De qué son las charlas? ¿De qué son las charlas? Hay una charlas de discapacidad, pero si yo la veo en la calle, digo, esta niña no tiene esa charla de discapacidad. Y no la dejo echar al ascensor de discapacidad porque digo, oye, si ella está sana, puede andar en escalera. ¿Se entiende? O sea, esa invisibilidad Que nosotros no tenemos en la cultura Dos cosas De hecho lo mío No se me nota tanto, se me notan algunas cosas Bueno, mi mamá me dice que las cajeras Se dan cuenta que tengo discapacidad Pero si voy por ejemplo A una universidad Por ejemplo en mi universidad Pensaron que estaba mintiendo Claro, efectivamente Porque no tengo rasgo No tengo síndrome de edad Ni nada Claro, y es una discapacidad invisible Que es bastante molesta Sí, es fastidiosa porque no te aceptan No te aceptan El Héctor, si yo me lo encuentro en la calle Yo al Ceba lo encuentro una persona más retraída Pero nada más Y al Héctor también Todas esas discapacidades que nosotros tenemos No deberíamos andar con un carnet mostrando La gente debería creernos Magda Ahora, que estamos hablando del trabajo Y que quería ayudar a la NACI Para que buscara trabajo Pero usted le dijo Si había cupo Me dijeron que no Me dijeron que también Que la empresa Donde la NACI quería La empresa Tenía que mandar un correo Al correo De don Mauricio De recursos humanos La empresa Que la NACI Está Alguien que la Acompañe Después vamos a hablar de eso Magda más clarito Porque no entendí Entendí casi Profe ¿Pueden buscar algo para comer? Vaya, vaya tranquila Vaya a comer algo dulce Y vaya nomás y vuelve Nosotros la esperamos Vamos a quedarnos bailando Ya, todos bailando ¡Vamos César! ¡Baila! Ya Magda Sofi Epe Todos bailando Seba Estamos esperando a la NACI Profe ¿Qué Magda? La Epe preguntó algo Cuando vio en el chat A ver, déjame ver Sofi, ¿tú trabajas? O Magda Si la Sofi o la Magda Trabajan Mientras tanto Seguimos bailando Ustedes contesten Sofi primero ¿Sofi, ¿trabajas? Yo no Yo no, dijo la Sofi ¿Magda, ¿trabajas? Sí La Magda dijo Magda, sí La me cansé de bailar ¿Dónde trabajas? Magda, ¿dónde trabajas? Dile a la Epe En el Jumbo Los Castillos En el Jumbo Los Castillos La escribí en ponencia Para que entienda un poquito Te lo va a escribir Te lo va a escribir Ya Entonces Sigamos con nuestra materia Hicimos el currículum Hicimos el currículum Para mandárselo a todo el mundo Y que nos conozcan A través del papel ¿Cierto? Y ahí escribimos Habilidades blandas Habilidades duras Y por qué Queremos entrar a ese trabajo Las habilidades duras Son las que yo puedo certificar Como bien dijo la Magda Por ejemplo Una experiencia laboral larga O por ejemplo Yo soy jardinero Porque he construido Todos estos jardines Y puedo mostrarle fotos De los jardines que he hecho ¿Se entiende? ¿En serio? ¿En serio? Claro Porque es una habilidad De práctica Entonces yo puedo confirmarla En cambio Las habilidades blandas Son aquellas habilidades Que yo no puedo confirmar Porque yo soy como soy Nomás O sea Por ejemplo Yo en mis habilidades blandas Puedo decir que soy De una voz Angelical ¿Ustedes me creerían o no? Sí Sí No es verdad Mi voz es más dura Ni me parezco Una voz angelical Entonces si pongo eso En el consejo Lo estoy mintiendo No Cuando yo digo Yo me considero Un gallo simpático ¿Ustedes estarían De acuerdo con eso o no? Sí ¿Vieron? Ahí yo puedo Porque es una habilidad Ser simpático Es una habilidad Tampoco soy tan empático Porque con la cantidad De tonteras que digo Por hora No soy tan empático Y de repente Ofendo gente Entonces Hay que tener cuidado Con las habilidades blandas Que uno indique Que sean reales A lo que uno está pensando Por ejemplo Mi habilidad blanda Es que soy muy tierna ¿Ustedes creerían eso? Sí, claro Es una habilidad blanda Efectivamente Sí César ¿Nadie qué dije? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dije, profe? Algo de Que eres muy tierna Sí ¿Ustedes creerían eso? Sí, po Yo lo creo Yo voto por la nativa Como venimos A la celebratoria Ya César ¿Qué me vas a decir? Que yo te encuentro Muy simpático a ti Yo también Sí, yo también te quiero Ya Héctor ¿Qué me vas a decir tú? No, es que Yo también Yo también Que Que la Nati Es muy tierna Es muy tierna Sí Estamos todos de acuerdo contigo Gracias Sí ¿Qué? Hola Nati Estamos todos de acuerdo Ya podríamos seguir la clase Si ya estamos de acuerdo Entonces Las habilidades blandas Son aquellas Que yo puedo mostrar Pero no puedo escribir fácilmente O sea No puedo llamar al César Y decirle Oye, llamen al César Para confirmar que yo soy simpático No puedo Es una habilidad interna mía Que yo voy a demostrar en la entrevista Pero si la habilidad Pero si la habilidad es dura Claro que yo la puedo mostrar Que son mis títulos Mi experiencia laboral Esa es la habilidad dura Que yo tengo Y puedo mostrar fácilmente ¿Ya? Lo otro que nosotros podemos hacer Técnicamente En el currículo Es decir ¿Por qué queremos trabajar? Porque eso es súper importante El que me ponga en un currículo Que quieren trabajar Para ganar plata Están totalmente equivocados A ese gallo Ni lo van a llamar A la entrevista ¿Ya? Yo quiero trabajar Para tener nuevas experiencias Nuevas Claro Hay un montón de razones ¿Cierto? Que nos permiten saber ¿Por qué? ¿Por qué queremos entrar Al mundo laboral? ¿Por qué tú querías Entrar al mundo laboral, César? ¿Por qué? ¿Qué me puede repetir? Por fin ¿Por qué quiere entrar Al mundo laboral usted, don César? Pucha Para ser más independiente Es una muy buena respuesta Para tener autonomía Muy bien Para ser más Autovalente también También Autovalente También es una respuesta correcta ¿Ya? No sé si tu mamá Te dejaría Así hechos los dos Sinceramente No creo que tu mamá Te diera posibilidad De ser autovalente Pero anda, ¿sabes tú? Yo creo que sí Yo le digo Yo le digo a tu mamá Mañana le tengo una pega Al César Me diga que tu mamá Me diría No sé Si lo podemos llevar ¿Por qué es tan complicado? Entonces no Mejor que se quede en la casa Betín, ¿qué pasaría eso? Vamos a hacer la prueba No, yo lo contrario ¿Tú crees que lo van a dar bien? Yo diría que sí Pobre mamá César Yo creo que sí Vamos a hacer la prueba César Héctor ¿Por qué te gustaría Al mundo laboral? Yo no conozco a tus papás Así que no los puedo pelar No sé cómo Pero ¿Por qué te gustaría Echar al mundo laboral? No sé Bueno ¿Qué puedo decir? Sería Porque Quiero ser una persona Simpática Simpática Ya No ayuda mucho eso En términos reales Pero Pero yo pondría En vez de simpático Yo podría Poner Que puedo hacer un aporte En el ambiente laboral De la empresa Porque no es simpático El laboral Y tú Seba ¿Qué dirías? Yo Yo estaría Estaría Feliz Estuviera Estuviera Con 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 Me gustaría Me gustaría Estar Ser Ser Como otra persona Yo Yo siempre Mi sueño Oye Eso es interesante Seba Lo que tú estás diciendo Tremendamente importante Porque el trabajo Te cambia Sí A mí de repente Lo que yo La otra vez pensé Estaba soñando ¿Sabes lo que me pasó? Que estaba soñando Y me pasó Es que Yo Me iba a convertir En jefe Iba a ser un jefe A cargo De donde trabajo yo Ese es mi sueño Realizado Ese es mi sueño Que siempre me lo quería Proponer Ser como jefe Ser jefe Siempre es muy difícil O sea Hay una pega Difícil Hola Belbu Ser jefe Pero está bien ¿Cómo estás Belu? Bien Fíjate Seguí Terminé rápido Muy bien Muy bien Ya estamos viendo Habilidades duras y blandas Y por qué queremos Entrar al trabajo ¿Ya? Vamos a seguir Porque si no se nos va a comer El tiempo Porque ya ha pasado La hora volando Entonces Ahora vamos a pensar Diego Por el chat Pero no puedo ver todo Me sale privado Y no sé cómo arreglar eso No Es que lo que te está preguntando La fundación Que te puede llevar al trabajo Lo que pasa es que en el Jumbo Trabajan con fundaciones No trabajan directamente Con las personas Entonces una fundación Te tiene que Que proponer Espe Bueno por ejemplo Estoy en la fundación Calu Y la fundación Mirá Compartida Claro Claro Te puedo poner El correo Espe Pero Magda Dijimos que Ya lo mandé Me lo mandó la Sofi Ahí estamos Ya estamos listos Espe 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 La fundación ¿De quién? Descúbreme Descúbreme Claro Que ellos tienen Buen proceso De De prelaborar Con la 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 Nosotros estamos Intentando hacer Posicionamiento Laboral Pero nos falta Harto tiempo Todavía Para eso Ya Por eso Estamos Enchernándolo A ustedes También Estamos En ese Proceso Entonces Cuando yo Ya tengo El currículum Listo Ya lo mandé A la Empresa Me dicen Mañana Va a una Entrevista ¿Quién Lo primero Que hay que Hacer en la Mañana Cuando me Dijeron Mañana Usted Va a una Entrevista Mañana Hace Primero Hace Poner Los datos Personales No ¿Quién Te tienes Que poner Belu? Te tienes Que poner Ropa Porque alguien Desea ahí Que no se pusiera Ropa Y con eso Andaba Uniforme Uniforme Ir uniformado No es ponerse Un uniforme De trabajo Sino ir bien Arreglado ¿Cierto? Muy bien Uniformado Ahora Como estoy Ahora Bien Ah claro Con un Tragil Semi Formal Muy bien Está bien Eso está bien Yo podría Una polera Con un solo Tono De color Pero está bien Y después Cuando llegamos A la entrevista Lo que nosotros Hacemos Es Ordenar ¿Cierto? Toda la estructura Para que la entrevista Y yo llegué Tranquilo ¿Cuántos minutos Antes César? 15 ¿Qué pasa Si llego Toda hora Antes No me ha ganado El entrevistador Se molesta Porque ve Alguien que sitúa Ahí sentado Dando vueltas Entonces uno No puede llegar Tampoco Tan temprano Tiene que llegar Más o menos 15 minutos antes ¿Ya? Entonces Siempre me acerco Al entrevistador Lo saludo Cordialmente No miento Contesto la verdad Con todo Y la verdad También es No sé El no sé Es una verdad Importantísima O él ¿Me puede repetir La pregunta Porque no la entendí? Eso no es ninguna vergüenza ¿Ya? Yo he estado en reuniones Importantes Con gente importante Y le digo Perdón No entendí Lo que dijiste O como hoy día La mañana Que le dije Al encargado El cáncer Le dije Disculpa Perdón Disculpe doctor No entendió No entendió No entendió Y lo que dijo Dime Seba Eso sucede En varias partes Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Pasa en En diferentes lados Siempre dicen Uno Es que tú decir No entendí Que te repitan Varias veces Y eso no es malo Que a veces sucede Que Que algunos Piensan Dicen No ¿Por qué yo lo digo así? ¿Por qué le digo? ¿Por qué no entendí? Y a lo mejor Se pueden A lo mejor sentir Mal me dicen A mí Me dicen En casos diferentes En otras partes Que no Tú tenías que decir Las cosas No quedarte callado Decir las cosas Claro Por eso Por eso es importante Siempre decirlo Seba Y Cuando cerremos La entrevista Darle la gracia Al entrevistador Por su tiempo Y preguntarle ¿Cómo voy a saber Si me lo escogieron O no? ¿Ya? Esas también son Preguntas importantes Porque si no Vamos a tener Que esperar El teléfono eternamente Entonces El entrevistador me dice En una semana más Les voy a decir ¿Cuándo lo voy a ver? De llamar Hay uno que aclaró Que tiene que esperar Una semana ¿Les parece? Sí ¿Les gustó la clase? Sí Ya Yo les voy a mandar Por la Jesús La página web El acceso Y Yo creo que mañana Ya va a estar Este mismo video Subido a la página Entonces ustedes Van a poder ver Este mismo video Con todas las explicaciones Más los videos Y el material Aparte ¿Ya? Tú también Jesús Te voy a dar Un acceso También libre Para que tú entres Y veas el curso ¿Ya? Buenísima Sí A ver A ver A ver A ver A ver A ver Yo también Pues Seba Si tuvimos casi Cuatro meses Juntos todos los días Entonces uno Echa de ver Cuando se desconecta Pero está bien Porque estás trabajando Y eso es súper importante ¿Tú sabes Lo que yo he hecho De menos salir a la calle? ¿Por qué? Porque yo con mi enfermedad No he podido Ni siquiera salir a la calle ¡Sí! ¡Estoy enfermo, profe! Curiosamente Sofí Si estoy enfermo Tengo una enfermedad grave Estoy en tratamiento De hecho Yo no puedo Ahora con mis crisis De ausencia No puedo salir sola No, pues hay que tener Mucho cuidado Mi mamá no me deja trabajar Exactamente No, hay que Hay que controlar Lo mejor, Nati Esa crisis de ausencia Pero se controlan Que es lo importante Uno tiene que tener Siempre fe En controlar las cosas Dime, Magda Yo no sé Si la Nati Puede trabajar El yugo Con esa crisis De ausencia Que tiene Nati Ni usted Ni yo Ni la Nati Nadie lo sabe Así que Vamos a esperar A que el proceso Siga Tranquilito Y cuando tengamos Una respuesta Vamos a tener una respuesta De hecho no es mi culpa Que me dé De hecho no es mi culpa Que me dé Obvio Obvio Y ella puede trabajar Con sus crisis de ausencia Y la persona Que está a cargo de ella Entiende cómo funciona Así que no No es una delimitación Para no trabajar Es como si dijera Magda Que el César No puede trabajar Porque anda en silla de rueda Eso no se puede Felipe Eso es discriminación No, no es discriminación Es falta de conocimiento Nomás Dime, Belu Por eso les digo Calma todo Porque eso no es discriminación Es falta de conocimiento Se acabó el tema Ya, Belu Dime Marina ¿Quién es Calota? No sé Porque Anaís Me escribió ¿Quién es Calota? No entiendo ¿Quién es? No lo conozco Una compañera De Casa Calus ¿Qué nombre? ¿Qué nombre? ¿La Carlota? Ah, la Carlota Ella no ha estado nunca En las clases acá Pero sí Miembro de Casa Calus No lo conozco Ya la vaya a conocer En algún momento Por eso No lo conozco O sea, cuando aparezca Vamos a verla Ya, chiquillos Cuídense Espero que les haya gustado Informando de clase Y acuérdense Les vamos a mandar los accesos Así que yo creo Que mañana van a estar Teniendo el acceso a la clase Bueno Chau, chau Chau, chiquillos Que les vaya bien Chau Chau